Gracias por venir, señorita Romanov. Lamento su pérdida. Gracias. Igual perdimos contacto hace mucho, antes que mi mamá falleciera. Lamento escuchar eso. Su tía parece haber sido una persona bastante solitaria. Sí, no sé. Bueno, necesito que firme acá, acá y acá como única heredera. Perfecto. Ya está todo en orden. Aquí tiene las llaves, la escritura, el documento de herencia. La casa es suya. Gracias. 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 Gracias.